Hola amigos, bienvenidos a Herbol. Yo soy el Dr. Luis Bolaños. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy vamos a contestar preguntas que usted mismo nos pone en sus comentarios. Nos habla Liliana Rivera. ¿Con qué me quito la cistitis? Esa es una infección de vías y en áreas bajas. Es muy frecuente en mujeres. Lo que hay que hacer es baños de asiento con agua mucho, muy, muy fría y póngale un buen chorro de vinagre de manzana. Eso ayuda para los síntomas y ayuda un poco para el tema. Pero si se quiere curar rápido, hágame caso a esto que le voy a decir un remedio buenísimo que lo vi en el libro de Manuel Ezeita Charan, en el libro de ese autor. Es agarrar una toalla grandota, la sumerge en agua muy fría con hielos, la exprime y se envuelve todo el abdomen y las nalgas y muslos. Es una compresa de agua fría en toda esa zona. Y encima una toalla seca, pero muy fría, que tenga hielos, que la haya puesto en hielos. Se la deja 20 minutos y luego se pone otra. Póngase unas 4 o 5 y eso ayuda notablemente. Y si además toma el escorpionazo, que es el jugo de limón, ajo, cebolla, perejil, poquito sal de grano y poquito chile piquín, la toma unas 3 veces al día, durante unos 3 días seguidos, rápido que se va a curar ese problema. Nos habla María González, que es bueno para la insuficiencia renal. Bueno, exactamente lo que nos dijiste, pero yo agregaría, si es que tiene insuficiencia renal, un litro de agua de jamaica al día, pero muy concentrada. No la haga como jamaica como las que venden en la calle, sino bien concentrada, que será como una taza de pura flor de jamaica, bien apretada, para un litro de agua. Lo deja hervir unos 5 minutos y con agua de uso. Aquí en México ya están vendiendo la flor de jamaica, ya se nos platicaron, que es traída de África, pero que nada más pinta el agua, no tiene sabor, en realidad, no como la mexicana. Entonces busquen que les den flor de jamaica mexicana, que es la más sabrosa. Es un poco más cara, pero es la mejor. Miren, la gente que tiene insuficiencia renal frecuentemente le disminuye la cantidad de líquido que pueden tomar al día. Entonces la gente dirá, pero ¿cómo me está diciendo él que tome un litro de agua de jamaica al diario? Si me dijeron que nada más tomara de agua en todo el día, un litro. Y eso ya incluye la sopa y más cosas. Es que precisamente por eso no mejoran con la dieta que le dan en el hospital, cuando tienen insuficiencia renal. Por eso no mejoran, porque está mal, lo siento que está equivocada. Tiene que llevar dieta vegetariana cruda y muchísimos líquidos frescos, depurativos, que limpien sus riñones y la sangre. Jugo de piña, jugo de alfalfa, eso es muy importante para los riñones. Chayote, jícama, todo eso es muy diurético y le ayuda para los riñones. Obviamente deje de comer lo que le hace daño, como por ejemplo el exceso de sal, el exceso de harinas. Bueno, carnes rojas y blancas. Ahí elimínelas por completo. Y también nos habla María Torres. A mí el médico me dijo que si quería ser su paciente cardíaco, que comiera durante seis meses todo natural. Y él es internista y cardiólogo. Me dio una hoja con datos y un video sobre raw food, o sea, comida natural, comida cruda. Y le hice caso y me siento mejor. Es exactamente lo que recomendamos nosotros. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Hasta el internista está recomendando dieta vegetariana. Bueno, dieta vegetariana, raw food es más dieta vegetariana y cruda. Pero fíjense que obviamente es un paciente que habla de Estados Unidos. No va a ser mexicano. Se ve porque yo no conozco todavía ningún doctor mexicano. A lo mejor estoy equivocado. Ojalá que esté equivocado. No conozco todavía ninguno que recomiende dieta vegetariana cruda a los pacientes. No conozco todavía ninguno. Pero es que está. Bueno, no. Perdón. Perdón. Me dijeron que sí. Pero él estudió en el extranjero. Fíjense. Lo que pasa es que estamos aquí atrasados como 70 años. Es fácil. Fácil. Estamos atrasados 70 años en el tema de medicina. Estamos aquí debatiendo sobre quién inventó la rueda y cuando ya aquí ya están unas vacunas que previenen la polia. Hay unas maravillas. Hay antibióticos. Es una maravilla. Hay cirugías que son maravillosas. Y aquí están discutiendo con un hábaco todavía. Bueno, y si quieren ver, si se quieren dar cuenta de las maravillas que hace el naturismo, los testimonios que hay de insuficiencia renal, de diabetes, pues busquen ahí en nuestro canal. Hay muchísimos testimonios para que vean lo poderoso que puede llegar a ser el naturismo, aún en esos casos tan fuertes. Nos habla Marina Almanza. Que si tenemos consultorio en Nuevo León, no. No, no, pero bueno, de todas maneras te podemos atender. Llámanos. Por ahí están los teléfonos. Te damos una consulta vía telefónica y también con muy buenos resultados. Sí. Blanca Loaiza. Hola, tengo hipotiroidismo. Me dicen que no puedo tomar fenogreco. ¿Será verdad? Espero su respuesta. Sí, puede tomar el fenogreco. No hay ningún problema. Pero, obviamente, con naturismo eso no se va a curar. Hay que decirlo. Hay que hablar con la verdad. Hipotiroidismo. No, tiene que tomar el medicamento, la levotiroxina, pues todo el tiempo, toda la vida. Y la dosis que le diga a su doctor, hágale caso al 100%. Ayuda muchísimo para eliminar los síntomas. No se va a curar con naturismo, pero ayuda mucho comer bastante rábano, el jugo de naranja con rábano, jengibre y bastante miel. También sí de comer dieta vegetariana cruda. Es buenísimo. Y si hace monodieta o ayunos todo el día a comer pura sandía, ayuda mucho. Ayuda muchísimo y sí mejora el paciente. Pero, repito, debe tomar el medicamento. No hay que ser un fanático. Porque hay en el naturismo gente que es muy fanática y lo toman como religión. No, no, no. Mire, le estamos diciendo que no se cura el hipotiroidismo con el naturismo. Por eso no quiere decir que puede comer lo que se le dé la gana, que puede comer grasas, que puede comer carnes. O sea, de todas maneras le recomendamos, sí le recomendamos, que lleve una dieta natural, un tratamiento naturista. Si se acerca con nosotros, le podemos dar un tratamiento naturista. O sea, una dieta y plantas medicinales, aún teniendo ese problema que no se va a curar. Mire, le voy a platicar algo. Tengo algunos pacientes con síndrome de Down. Obviamente no le vamos a poder quitar el síndrome de Down. No, no. Pero, bueno, los recomendaron, ya vinieron conmigo. No tenían ningún problema fuerte. Simplemente llegaron a que les diera una dieta de desintoxicación. Y sorprendentemente, a los 15 días, llegó la mamá muy contenta porque su hija había notado mucha mejoría. Había notado mucha mejoría en su hija. Qué bien. Pero mejorías que solamente quien lo ve, quien conoce al paciente, se da cuenta que nunca había estado tan, tan bien, hasta del humor. Fíjate. Porque antes se desesperaba y aventaba las cosas y gritaba. Hasta el humor empezó a cambiar. Bajó de peso. Que bueno, eso para nosotros no es importante, ¿no? Eso cualquiera. Sí. Con reducirle la cantidad de comida en lugar de tres bolas de helado que se coma una y obviamente va a bajar de peso. Pero eso para nosotros, el peso no es importante para nosotros. Pero que ya no sea tan impulsivo el niño, tan enojón, que ya no grite. O sea, que le cambiemos el humor, eso es sorprendente. También tenía problemas con las uñas, hongos en las uñas, las uñas enterradas, muy gruesas. Y en 15 días la mamá vio cambios. O sea, lo que les quiero decir es que aún cuando tenga un problema que sabemos que no se le va a quitar o cuando no tenga aparentemente ninguna enfermedad, el tratamiento naturista, una buena alimentación, le ayuda muchísimo a mejorar su calidad de vida. Lo del fenogreco. Noé Meade García. Buenos días. Una pregunta. Si le pone seis ajos al escorpionazo y si lo tomo muchos días, ¿me hará daño? Por supuesto que no. Puede tomarse el escorpionazo o el tónico de vida que lleva diez dientes de ajo, lo puede tomar durante toda la vida y no le va a pasar nada. Nosotros a veces les recomendamos el tónico de vida que lleva diez dientes de ajo y luego se lo quitamos, pero no porque le haga daño, sino simplemente porque en ese momento ya no lo necesita. Sí, por eso lo quitamos, nada más. Pero se lo puede tomar durante toda la vida. Daño jamás le va a hacer. Vamos aquí a terminar el programa. Vamos a hacer más programas sobre consultar preguntas. Recuerde que si quiere venir a consulta, el domicilio debe estar apuntado aquí en algún lugar y el teléfono y la página de internet debe estar aquí apuntado para que se atiendan por teléfono. Damos consulta por teléfono a todo el mundo, sépanlo. Así que hasta la próxima. Adiós mediante y sean felices. ¡Chus! ¡Chus!